Y a propósito del tema, los fondos jubilares del ISFA están garantizados por la Constitución, así lo señaló el presidente de la República, Rafael Correa, en su discurso a la militancia que se concentró en la Plaza Grande la noche de ayer. A continuación vamos a escuchar parte de su intervención. Subsidios de Estado ISFA. El Estado es el único empleador, el que pone la parte del empleador para las jubilaciones. Subsidia el 60%, al menos el 60% de las pensiones militares que han subido muchísimo. Miles de millones se le ha entregado al ISFA en los últimos años. Terrenos ISFA. Entre dos instituciones públicas para resolver un problema se necesita que hace un juicio. Además, ¿para qué el juicio? Para recuperar por día legal lo que hemos pagado de más, que casi nadie lo cuestiona, porque la ley es clarita. Se tenía que pagar el avalúo municipal y nos cobraron cerca de siete veces más ese valor. Ya basta de tanto abuso, compañeros. ¿Liderazgo militar o gremial? Sale un comando conjunto diciendo que es su deber legal y moral defender el patrimonio del ISFA. Yo creía que su deber legal y moral era defender la patria. Si van a ser dirigentes gremiales, que nos avisen. Eso es lo que está disputa. Diferencias de clase en Fuerzas Armadas. Los unos comían cierta clase de comida, los otros otra comida de muy mala calidad. Los unos, y todavía, se me jubilan con jubilaciones que no hay en ninguna parte del mundo. A los otros todavía les falta tanto para completar su pensión. Salen con cesantía ciertos altos funcionarios oficiales de 150 mil, 160 mil dólares. Y un soldado que se me retira ante los 20 años, sale con una mano adelante y otra atrás sin absolutamente nada. Verdaderas razones del problema. Dos cosas están ocurriendo. Primero, el viejo país que quiere regresar. El viejo país de esas Fuerzas Armadas autárticas que querían ser autónomas del resto del país. Todo para ellos, nada para el resto. Ese es uno de los problemas que enfrentamos. El otro es que todo lo van a politizar, todo.